¿A dónde vamos a llegar? Si todo va al mismo lugar Siempre al borde del abismo Sé que ya no hay marcha atrás Al mirarnos nuestras almas Se encontraron sin querer Y la suerte se echó Si tú ves en mí Lo que veo en ti No dejemos que Se haga eterna nuestra soledad Y te siento De tanto que te pienso Tú me quemas la piel Como el frío en invierno Quisiera detener el tiempo Para estar junto a ti Y encontrar la salida A este laberinto Sabes que en la intimidad Toda la rivalidad Se consume en nuestros besos El destino lo dirá Si otra vida hay que esperar Para amarnos sin complejos Y yo veo en ti Lo que ves en mí No debemos que No debemos que Junto a estar junto a ti Y encontrar la salida La marea bajará Calmará la tempestad Nada nos separará Nada más Y te siento De tanto que te pienso Tú me quemas la piel Como el frío en invierno Como el frío en invierno Quisiera Detener el tiempo Para estar Junto a ti Y encontrar la salida A este laberinto A este laberinto Para estar A este laberinto Behá Ajudo